que no tenemos cuentes por el lisa dice el álulo es que la grama no aquí afuera pero que siempre van a caer por lo visto para allá y le va para arriba se me hace que te va a divertir vos ahora así que mira que como le da fuego y qué raro ya ha reventado no es no me acordaba ah 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 de la bote con un juego y usted con usted con su juego y es con el de ella casi mató a los a donde donde apáñenlo es que esta bicha creo que ha sido la guerra de la que tiran no muy antes yo no hay pues para conmigo ahorita apoyo de pollo desde el día si quieren la hombre ya muy antes dios va a creer que regaña y así se tira y casi se tira pero ya lo primero así ve así ve así ve así ve así ver así me lo se llamaba grama limpia y aquí para allá para limpiar la grama van a pasar con él a tal vez pero pero que no se mueve antes siempre va a caer y casi no va a caer este remolino se hace el karma le va a llegar al david siempre siempre y si reventamos allá siempre venía para acá y aunque la saque la grama lulo no lo vas a caer hoy vez y si en la maca cayó mira lo otro pues jajaja con miedo el o hola chicle en plan ayer y con miedo que unas cosas estamos en nochebuena navidad y eso por casito que no compró y lo que pasa es que si las tardan mayo le digo no me he echado aire porque si la siento bien hasta que está acostumbrado en la otra en la verde que estaba más bajista que como arroz a la otra la chiquita la otra la otra verde bueno ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Es que mucho me pasa por la grama! ¡Ay, Dios! ¡Quítan papel para la grama! ¡Vamos! ¡Vamos el papelerillo para la grama! ¡Ey, ey, ey! ¡Diablo, diablo! ¡Digo, sapo, sapo! ¡Ey, palagrama! ¡Campoco me habría llamado a mi chavo! ¡Ay, sí, goza con la de palagrama! ¡Campoco me la grama, pero no tú te lo más costas! ¡Es que es paz! La grama siempre va a quedar empapelada. ¡Alguno, Lulo, mañana tienes que mañana de mi peadín, ¡ni me voy a asomar! ¡Mire, pues! ¡Mire, mire cómo le lleva el viento de todas maneras! ¡Qué chivo! ¡Ale, quítate! ¡Ale! ¡Quítate, quítate! ¡Liempre se miran! ¡Mira donde la poste le empapelada! ¡Ale, Lulo! ¡Mire, que saludo de Lulo! ¡Ale, Lulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pere, entre el cabajor! ¡A ver quién te va a ir afuera! ¿Quién te va a ir afuera? ¡Lino! ¡Vale, Chipero! ¡Se fue que hagan cosas, po! ¡Ahí va la psíquica! ¿Ves cómo corre? ¡La platilla! es tan rápida si no le saca la si no le saca la mecha rápida mire de aquellos locos psíquicos terminator no es acá ya va a terminar seco me he echado a que estuviera ya me quedé con el miedo no la sentí y te quitaste a tiempo me estaba volviendo a ver a mí que todo esto se cruza y que está ahí que vamos a ver usted que se puse que se cruza y yo que no me corté le iba a dar a usted también ya se le faltó y como diga que se firme perla a la madre y la verdad 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 gracias yo no tenía al no 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 este que le iba a decir a que no sé si son los puestes que explotan más duro mi oído estos son los nuevos encima de los otros cayó la moto la moto la moto la moto la moto la moto no haya yo no emitió punto fue a caer un hijo si hubiera reventado eso era yo con todo me y en contento protéjanse es tan pesado estos puestes porque los otros no volar no hacen que vuelen así y el protón explotó el protón explotó el fuego a la alejandra no sé hola como voló otro 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 Pobre grama, men Dele, tírala, tírala En contra, en contra Es que anda regando O ya no No se va a salvar Yo pensé que tal vez salva Pero no se salva Si ¿Cuánto valen los encendedores? Dos horas Compran bastante Para repartir a todos ¡Ey, ey, ey, seco! Me ha cambiado a ver si Sara y Fuente Ramón García Fíjate que te quedó una chispita De ahí de esos Se quedó sin un huevo Ahí viene el papel, ahí viene el papel ¡Ey, ey, ey!